de promoción, ahí está el primer gol, Velázquez que fue expulsado, el enganche de Benítez, patea, patea decían antes, amagó, hizo la mejor, buscó el perfil, sacó el zurdazo y con el gol de Benítez ganaba defensa 1 a 0, aquí es muy buena de Villegas, la contra de Huracán que hasta ahí venía jugando bien, lo deja solo a Cámpora, lo fusila el goleador, a Perafan, empataba Huracán, una seguidilla de goles, enseguidita, un minuto, un minuto no pudo aguantar sostener Huracán el empate, muy buena de Bustamante, el pique de Martínez habilitado, el toque de Lucero ahí está habilitado, el 9 pica de atrás, se la va a dar también a Lucero habilitado, marcó dos goles Lucero, este es el primero, un minuto pudo aguantar solamente, por eso la bronca derribó ir a su técnico, el 1 a 1, era el 2 a 1 para defensa, segundo tiempo, esta es patriada de Milano, lo engancha, se lo lleva a puesto Velázquez, Milano entró y le hicieron el penal, Velázquez se fue expulsado, todo parecía para Huracán, la definición de Milano, Perafan fue, no llegó, era 2 a 2, pero otra vez poquito aguantó, esta es muy buena, el equipo de defensa, que bien la toca a Benítez, la gran definición del pique de Lucero, en su partido número 11, marca sus dos primeros goles, gran definición, y lo mató a Huracán, cuando quería el empate, aquí, parecía que no era penal, pero si, la cámara, esta cámara es el toque justo, lo engancha Ferrero, muy bien Giannini, y va a convertir Perafán, se lo pidió, Perafán, Monzón que la toca a la pelota que entra, Perafán lo crió a Monzón y a todo Huracán, 4 a 2, ganó defensa en Campañón, alala con el globo.